... No más violencia de género, con este claro mensaje... ...el Círculo Solidario de Pintores lleva a la Sala de Exposiciones... ...del Ayuntamiento de Vargas, una serie de obras de arte... ...en las que reflejan esta lacra social. Soy una artista colaboradora de Círculo Solidario de Pintores... ...es una asociación de ámbito nacional... ...que colabora con la Cruz Roja Española... ...y bueno, tenemos esta exposición... ...que la hemos organizado para darle visibilidad... ...a la violencia de género... ...y mostrar nuestra solidaridad con las víctimas. Las obras que hablan por sí solas transmiten el sentir de sus autores... ...y tratan de sensibilizar, combatir y prevenir... ...la violencia de género en todas sus manifestaciones. Una exposición en la que han puesto sus pinceles... ...a disposición de una denuncia... ...que es una lacra social tremenda... ...y que hay que denunciar... ...y ellos generosamente han puesto sus pinceles... ...su arte, su forma de entender la realidad... ...y de entender esa dramática realidad... ...y la han plasmado en una exposición... ...que como podréis comprobar... ...es una amplia exposición llena de sensibilidad... ...pero también llena de una gran fuerza. Bueno, esta obra habla por sí misma... ...se titula Ni una vez más... ...yo creo que... ...no hace falta mucho decir... ...porque se ve... ...tiene... ...el brazo así un levantado... ...con la mano abierta... ...como diciendo basta... ...y precisamente ese es el mensaje que quiero dar... ...basta... ...ni una vez más... ...y denunciar... ...hoy vas a descubrir... ...que el mundo es sólo para ti... ...que nadie puede hacerte daño... ...nadie puede hacerte daño... ...la muestra está compuesta por más de 50 pinturas... ...pero no todas se encuentran expuestas en la sala... ...un 10% de los beneficios de la venta... ...van destinados a proyectos solidarios de Cruz Roja... ...eh... ...hay más de 50 obras... ...aquí en Vargas... ...tenemos más de la mitad... ...porque... ...por el sitio... ...tampoco queríamos... ...poner más obras de la cuenta... ...porque las obras tienen que respirar... ...una de otra". Se trata de una exposición itinerante... ...que comenzó en enero de este año... ...en la sede de la Cruz Roja en Madrid... ...en ella participan pintores... ...de distintos puntos de nuestra geografía. Bueno la verdad que fue todo un honor... ...el recibir la petición del Círculo de Pintores Solidarios... ...para que... ...para tener esta exposición aquí... ...es una exposición que está viajando por toda España... ...y bueno pues... ...escogimos este espacio... ...porque creemos que además es un sitio... ...muy acogedor... ...que creemos que puede dar muy bien... ...para... ...para las pinturas... ...y para... ...todos los cuadros que han traído los pintores... ...y bueno pues... ...estamos... ...muy orgullosos de lo que han traído... ...porque... ...cada obra tiene un significado diferente... ...y... ...la verdad que es una exposición... ...llena de alma... ...de sensibilidad y de arte. No solo las mujeres... ...sino también los hijos de estas... ...porque también ellos son víctimas... ...están presentes en la muestra. En esta misma exposición... ...también reflejan... ...otras personas que sufren... ...este problema... ...que son los niños... ...los hijos. Hasta el 5 de noviembre... ...Sensibilidad y arte... ...llenarán esta sala de exposiciones... ...del Ayuntamiento de Vargas... ...una muestra recomendada... ...que nos ayudará a reflexionar... ...y a tener una mirada crítica... ...ante la tragedia que supone... ...la indefensión y la violencia... ...hacia las mujeres maltratadas. Bueno yo invito a toda la gente... ...que quiera y que pueda venir... ...a la exposición... ...el horario es de lunes a viernes... ...de 10 de la mañana a 1... ...en horario de mañana... ...y de 5 a 8 por las tardes... ...y estará hasta el día 5 de noviembre... ...hasta el martes día 5... ...y bueno pues sobre todo... ...para que vean... ...con una mirada crítica... ...y crear un espacio de reflexión... ...para este tema... ...para la violencia de género. Pues que aprovechen... ...primero... ...porque el tema... ...merece la pena venir a verlo... ...segundo... ...porque es una gran exposición... ...recoge... ...eh... ...la muestra de grandes artistas... ...y... ...bueno pues porque es algo... ...que entras para ver una exposición... ...y sales... ...con el estómago un poquito encogido... ...porque en realidad contemplas... ...una realidad... ...o sea... ...una realidad que existe... ...pero que hoy... ...viendo esto... ...se le hace más palpable... ...y sales... ...con una idea muy clara... ...no... ...a la violencia de género. ¡Gracias! 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 ...